Dice para las moléculas de tricloruro de boro, dihidruro de berilio y amoníaco. Indique el número de pares de electrones sin compartir la geometría de cada molécula utilizando la teoría de repulsión de pares de electrones y la hibridación del átomo central. Bueno, BCL3. El boro tiene configuración electrónica 2S2, 2P1. No podría tener tres enlaces. Entonces se tiene que hibridar de aquí a aquí. 1, 2 y 3. Serían tres orbitales híbridos SP. ¿Vale? ¿Qué forma van a tener tres orbitales híbridos? Pues van a tener una forma... ...de triángulo... ¿Serían tres orbitales híbridos SP? No. O sea, sí. Sí, es verdad. Voy a coger 2P, ¿no? Sería un triángulo y aquí tendría que formar... ¿Cuántos? 120 grados, ¿no? Cada uno. Ya está. Y luego estaría aquí un cloro en cada uno, que los cloros son normales. 1, 2, 3. Uno aquí en el centro. Aquí. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y el S. Estarían ocupados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este se comparte. ¿Qué? ¿Qué basta? No sé. Bueno, pues ya está. Pero yo prefiero pintarlo. ¿La forma normal de cómo se viene? Sí, la forma normal es... Primero el S en el centro, luego en el eje X, en el eje Y y en el eje Z que se representa como si eso fuera para adentro. ¿Vale? ¿Y el número no tiene el híbrido? Son híbridos. Tiene uno así más gordo y otro más delgadito. Sí, pero ¿no tiene ni centrales? No. No lo tiene. Luego. El berilio con dos hidrógenos. El berilio, en principio, tiene dos. Entonces se tienen que hibridar para poder formar dos enlaces y en este sí son dos orbitales híbridos SP. Tiene forma lineal, un híbrido y otro híbrido, este me ha salido más gordo, y los hidrógenos serían dos bolitas aquí. Forma 180 grados. ¿Vale? Me pregunta, que no lo hemos dicho, el número de pares de electrones sin compartir. El boro no tenía ninguno, ¿no? Se grida. El berilio tampoco. Y en nitrógeno, me parece a mí que se iba a tener. Porque el nitrógeno es... El nitrógeno es... 7, ¿no? 1, S2, 2, S2, 2, P3. ¿Vale? Si lo quieres ver como Lewis. Como Lewis lo vería. Tendría un par sin compartir, ¿no? Y luego la estructura del nitrógeno tiene sus orbitales que no se hibridan. 1, 2, 3. El nitrógeno. Y un hidrógeno en cada... Y los dos del S aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.